Muy buenas, aquí te muestro como si que podemos quitar este límite de 60 FPS y podemos incluso jugar a los 120 FPS y lo vais a ver vosotros mismos con este cuadro que veis ahora mismo justo arriba a derecha que esto marca los FPS como veis aquí y actualmente no pasa de 60 cuando estoy jugando pero veréis como cuando termine este vídeo esto puede alcanzar incluso los 80, 90 o 120 si mi gráfica genera esos FPS. Pero antes que nada lo que hay que hacer ahora es dirigirnos hacia el juego y de aquí te diriges hacia el escape aquí abajo derecha en esta tuerca y hacia este icono de imagen y aquí dejas los ajustes gráficos que tú quieres ya dejar de por vida ya que luego no puedes tocarlo porque si los tocas lo que vas a hacer es colocar de vuelta este límite de 60 FPS y tendrás que hacer todo lo que muestro en este vídeo de vuelta así que déjalo que tú quieras pero déjalo ya de por vida. Tras esto lo que hacemos es cerrar este juego y de aquí nos dirigimos hacia esta página de aquí la cual dejaré justo aquí abajo en la descripción. Un segundo ahí está. Una vez que estemos en esta página básicamente lo que hacemos es descargar este programa que básicamente esto lo que hace es escenar archivos que nadie se asuste que esto es muy básico y además es bastante conocido. Pero hay que descargar este programa según el Windows que tú tengas. Para esto únicamente dirígete hacia el buscador justo aquí abajo en esta barra de herramientas y aquí buscas información de tu equipo o acerca de tu PC. Esto varía según el Windows que tengas y aquí aparecerá algo como por ejemplo esto de sistema operativo de 64 bits o de 32 bits y así sabes cuál bajar si este o este otro. Hay que bajar a la versión que pone no instalar en mi caso es este. Una vez que se baje lo que hacemos es abrirlo. Básicamente es esto es un Winrar y le damos clic derecho Winrar y lo descomprimimos en por ejemplo esta carpeta que nos va a crear y se nos queda básicamente esta carpeta de aquí. Una vez aquí abrimos esto y aquí veremos esto que pone DB Browser por SQLite. Lo abres y aquí tendremos este programa. Ahora aquí lo que hacemos es darle a archivo, abrir base de datos y aquí buscamos ahora la carpeta del juego. Para ello podéis usar este buscador justo aquí arriba derecha si queréis y básicamente buscáis aquí el nombre del juego. Y finalmente lo acabará encontrando. Como vemos en mi caso está aquí. Una vez que estemos en la carpeta de este juego lo que hacemos ahora es dirigirnos hacia esta carpeta WizardingWavesGame. Y de aquí te diriges hacia Clients, Save, LocalStorage, como se diga esto en inglés. Y de aquí abres este archivo DLL. Lo abrimos y se nos queda esto ¿vale? Una vez aquí lo que hacemos ahora es darle a hoja de datos. Esta opción de aquí. Una vez aquí buscaremos ahora esto de Game Quality Settings y le damos doble clic al parámetro, al valor que te pone justo a la derecha. Y te aparece este cuadro justo aquí arriba derecha. Esto lo podemos ampliar un poquito así ¿vale? Colocando aquí el ratón. Y aquí lo expandimos. Y ahora buscaremos este parámetro de Key Custom Frame Rate. Esto está actualmente seteado en 60 y lo cambias a 120. Tras ello le das a aplicar. Justo aquí abajo derecha. Y cierras el programa guardando archivos. Cuando hagamos esto pues ya está. Ya podremos ahora abrir este juego. Un segundito. Games. Tal. Vamos a abrirlo como siempre lo hemos hecho con su launcher. Voy a cambiar esto un segundo. Ahí está. Y aquí tenemos el launcher. Lo abrimos. Esperamos un poquito. Y no voy a tocar nada ni voy a hacer ninguna pausa para que vosotros veáis que esto es completamente real y no es edición ni nada por el estilo. Ahí se está abriendo ya. Ahora viene todo el tema este. Bueno, esperamos un poquito y ya está. Vale. A ver. Esto como siempre no cambia nada. Y aquí estamos ya en la pantalla de selección de personaje. Escogemos este. Aquí está. Y ahí ya estamos entrando. Como veis aquí no cambia nada. Es literalmente igual. De hecho si veis justo arriba derecha ya está marcando más FPS de 60. Y como vemos está pasando ese límite de 60 FPS y está alcanzando 70, 84, 86, 87, 88, 90. Y esto puede incluso alcanzar los 120 si tu gráfica genera 120 FPS para poder correr el juego. Pero está un poco mal optimizado así que incluso aunque tengas una gráfica que sea muy potente difícilmente vas a llegar a los 120 sin usar TLS o por ejemplo PSR, tecnología de reescalado. Pero igualmente como vemos podemos pasar de ese límite de 60 y podemos alcanzar mayores tasas de refresco lo cual viene muy bien porque se juega más fluido. Aunque esto no lo vais a notar vosotros en este vídeo ya que YouTube capaz yo sí que lo noto bastante y ya os digo que cuando probéis esto con más FPS notaréis que se juega mucho mejor para el tema de parries, escribes y demás. Y ya está, déjate un like, comenta, suscríbete y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.